Nos encontramos en el Parque Municipal, estamos con el Intendente Juan Pablo Vázquez. Él nos va a comentar un poco sobre los festejos del Día del Niño que se van a realizar la próxima semana. Buen día, Juan Pablo. Hola, Nahuel, ¿cómo te va? Buen día a usted y a toda la audiencia del TCR. La verdad que contentos porque hemos logrado un objetivo, ¿sí? Que era tapar el pozo, si hoy, vos verás, está firmando y estamos parados donde había un pozo. La idea es nivelarlo este fin de semana, terminar todo para la semana de entrenante, para que el día 26, donde aprovecho las cámaras del TCR e invitar a toda la gente de la zona, donde vamos a festejar el Día del Niño. La verdad que queremos que sea un día único para ellos, donde va a haber juegos para ellos, peloteros, juegos didácticos. Los profes de educación física han participado en la mayoría de la localidad para hacer juegos para los chicos. Así que, bueno, contentos por él porque realmente van a tener un día como se merecen ellos, con la colaboración como corresponde de la Secretaría de Deporte y, a su vez, la colaboración de todas las otras secretarias para que este evento sea único para ellos y para la gente, ¿no? Y que venga a ver el parque que es el comienzo de una etapa donde va a quedar un parque espectacular para toda la familia y toda la localidad de San Antonio y Litín. Juan Pablo, hace varios días vengo viendo que se está trabajando sobre este parque, realmente un predio hermoso que muchas veces decimos no se aprovecha como corresponde. Sí, la verdad que sí, incluso la verdad que tardamos mucho tiempo, llevamos mucha tierra, donde aprovecho también las cámaras para agradecer a los intendentes de la zona, del alrededor, Novetín, Gertzili, Broste, Alto Alegre, Sintra, que han tenido la predisposición de prestarnos los camiones, a la gente de la zona, a Marcelo, Marcelo Barbero, al Nico Cejas, que ha estado colaborando con esta etapa de pozo, ¿no? La gente de Las Varillas, Fortina, Alicia, yo creo que entre todos pudimos llegar a un objetivo que era tapar, si bien el objetivo principal era dejarlo con agua, el presupuesto cuando fuimos a averiguar, mantener un agua oxigenada y todo lo que conlleva eso, era muy, muy caro, así que bueno, optamos por rellenarlo, y bueno, ahora lo van a poder aprovechar con una cancha de fútbol, para que la gente camine, mezcla de ajedrez, luces para la gente de Las Bochas, y un montón de cosas más, que bueno, que esperemos que el día llegue pronto para que lo podamos terminar. Así que bueno, nuevamente te digo, la verdad, estamos parados adentro del pozo, si bien ahora está con tierra, Nahuel. Bueno, Juan Pablo, pasando a otro tema, se está realizando trabajo de cordón cuneta y canalización en algunos sectores del pueblo. Sí, Nahuel, correcto. Bueno, hemos hecho 25 de mayo, hay cordón cuneta de los dos lados, entre José Ceballo y Marilas Argentinas, y en el tránsito pesado hemos hecho de Belgrano hasta Libertad, terminando un poco el tema de dónde va el agua. Y ahora estamos empezando en lo que es la calle Córdoba, para el internado de Varones, donde ahí no solamente vamos a hacer el colón cuneta, sino que va a ser una acequia, una pequeña acequia, para no bajar la calle, porque está el canal del otro lado. Entonces bueno, vamos a hacer una acequia hasta cuando termina el internado de Varones, para que la gente de esa zona no reniegue tanto con el agua. La verdad que cuando llueve mucho es complicado para ese barrio, así que bueno, tratamos de darle la posibilidad de un bienestar para ellos para cuando llueva. Así que bueno, vamos a ver cómo sale. El ingeniero está trabajando, la empresa Caballero está trabajando, los chicos de Corralón están trabajando, toda la municipalidad está trabajando para el bienestar de la comunidad en general, que la verdad que hay que hacer eso, ¿no? Finalizá esta obra sobre calle Córdoba que mencionás, ¿qué sigue? Sí, Nahuel, una vez que lleguemos con la acequia hasta el internado de Varones, vamos a hacer una pequeña cuneta, donde va a haber la terminación, va a ser en el barrio norte, camino al cementerio, para que en vez de que vaya el agua por el centro, limite el pueblo. Y terminar 100 metros hasta San Martín, que va a ser en Bernabé, Soria, para que bueno, este año vamos a llegar con eso, no solamente por el presupuesto, sino por el tiempo, que ya empieza la época de lluvias, y que eso nos va a complicar terminar después. Como Pablo, gracias por recibirnos. Vamos a repetir antes de finalizar la fecha del festejo del Día del Niño. La verdad que nuevamente reitero, los invito a todos, siempre digo que hay momentos, y ojalá que ustedes tengan la posibilidad de venir a pasar un momento diferente, a San Antonio Litines, el día 26, con la familia, con los chicos, lléguense con el mate, va a haber chocolate, y va a ser un día diferente para ellos. Con la familia incluidos, el Día del Niño los esperamos, para mí y todos los litineses, la mejor localidad de la provincia de Córdoba, los esperamos a pasar un domingo diferente. Muchas gracias, Nahuel, a vos al TCR, y que tengan muy buen día. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.